Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé designarme a no volverte a ver Ya lo ves, te amé con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú Has quedado clavada en mi pecho como si fuera ayer No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Me destruye obsesión, mi tormento, nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez Me destruye obsesión ¿Te dióxance? Gracias.